Como bien menciona Horacio, nos dio la instrucción el señor presidente de que elaboráramos un plan emergente de Bachel, definimos seis puntos estratégicos. Antes me gustaría adicionarles brevemente cuáles son los criterios o los lineamientos. Obviamente la estrategia es cubrir las realidades primarias, nosotros llamamos a las realidades primarias aquellas que son de alto nivel de tráfico. También las realidades transversales, les pongo ejemplo el paseo del mineral y para nosotros una unidad transversal son por ejemplo la calle Juan de Tolosa en el tramo de hombres ilustres al paseo del mineral. Es a manera de entrar nada más en la calle Felipe Ángeles que es una entrada natural a la colonia Emiliano Zapata. La calle Camerias también es otra entrada hacia las colonias Obrera, del Tresmo y otras que entran a ese sector, la parte también de Arboleras y otras colonias importantes. También podemos impulsionar a Francisco Villa, a la diagonal de Durango y ahí localizamos también el museo de Francisco Villa justamente que va a desempujar a la realidad del millón de Tresmo. Entonces la Manuela M. Ponce también. Así como este eje, nosotros le llamamos eje Ozona, el paseo del mineral es el primero, se conecta con todas esas realidades importantes. El segundo eje, lógicamente cuando ya lleguemos a la zona que nos conduce en esas realidades, también vamos a intervenir por supuesto algunas colonias que son importantes, el centro histórico, el barrio Balto, el barrio Marvillas, la colonia Francisco Villa, la colonia Emiliano Zapata, la colonia Boleras, en fin, ya tenemos localizados incluso a nivel de los daños que tienen o los baches que hay que corregir en cada una de esas zonas. Pero la estrategia es irnos de lo general a lo particular. Gracias. 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 Gracias.